El político Winston Betanco considera que un eventual diálogo nacional será entre el gobierno y las agrupaciones partidarias que participan de las votaciones del 2021. De hecho, el planteamiento no es tan concreto, pero atando cabo, como se dice en buen nicaragüense, o llegando a conclusiones, podemos decir que este diálogo va a ser entre los actores políticos, entre los partidos políticos. El partido político que gane las elecciones y el resto de partidos que tengan, sobre todo, representación en la Asamblea Nacional. Y esto tiene lógica. ¿Por qué? Porque todos los acuerdos a que se lleguen en el diálogo tienen que pasar por la Asamblea Nacional. Te pongo un ejemplo. Las últimas leyes que se han aprobado, las tres famosas leyes, la de ciberdelito, la de soberanía, etc., han causado un gran nivel de cuestionamiento a nivel interno. Han generado mucha inestabilidad. Han generado gran rechazo de un gran sector de la ciudadanía. Entonces, a mi juicio, este tema tendría que ventilarse en un diálogo. Y entonces, ¿cuál es el mecanismo correcto? Derogarlo en la Asamblea Nacional. Entonces, obviamente, ¿quiénes tienen que ir a este diálogo? Los partidos políticos que tengan representación parlamentaria. El entendimiento estaría dirigido a solucionar la crisis política y económica, siempre y cuando haya voluntad de las partes. Y estas soluciones se pueden dar sí y solo sí. Hay voluntad política en los actores. ¿Qué sucede? Considero en lo particular que en los diálogos que se dieron, estamos hablando en el 2018 hasta 2019, por diferentes razones no había verdadera voluntad política de ambas partes. Por una parte, el gobierno se consideraba en pleno control de todas las variables de la gobernabilidad interna y con una gran legitimidad internacional. Y en este caso, la contraparte que fue prácticamente prefabricada para ese diálogo, bien, también llegó con un excesivo triunfalismo, prácticamente dando por hecho que el gobierno estaba derrotado y que solo se llegaba a darle hora y fecha para su salida. Entonces, ambos llegaron sin una voluntad política. Hoy creo que las condiciones son diferentes. Recientemente, el diputado sandinista Huelmaro Gutiérrez dejó entrever el interés del gobierno por entablar un diálogo económico tras las votaciones de noviembre. Noticias 12, Darlen Tellez.